Cuando se luchan las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se mueren, hay una raza y hay un pueblo. ¿Qué más que pueblo? A esta lucha, a esta sangre generosa, a este heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará porque esto está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España! Y otra vez, y otra vez se tiene que ver. ¡Arriba España! ¡Arriba España!